Hola, buenos días, aquí otra vez con Termi en el Dark Souls Prepare Detail Game Ya sabéis, para el canal de la guardilla Vamos a seguir sufriendo en este Dark Souls Bueno, como os dije el otro día Hicimos la capilla de los no muertos Esto que está ahí arriba, que se va por el ascenso, como es el camino hacia allá Y, íbamos a entrar, pues donde estaba Andrés Tora, el herrero Hacia el... Se llama el jardín tenebroso, vamos a explorar aquella zona a ver que nos depara la zona nueva Porque tengo ya curiosidad de ver que por ahí Así que nada, seguiremos sufriendo un poco más en este vídeo Espero estar menos manco que en el anterior La verdad que en el anterior hice... Hice un poco de... Bueno, esto vamos a quitar, afuera, afuera A ver que nos quedamos por ahí Para la zona esta, a la que vamos a ir Necesitamos una porra más tínco Podríamos ir y comprar el gran garrote con púas que nos vendían mercadería ahí en el... ¿Qué ha pasado? No se ha muerto Bueno, pues nada, mejor Acordáis el garrote que vendían al mercadería, que es la versión mejorada de la porra Como eso hace daño contundente, hay unos enemigos que son... Todo eso Todo lo que son un tipo de equipos gigantes Le hacen... Pero madre, si estoy terminando el backstop Como mierda me engancha, mira mira Cuando haces eso, estás pegándote para hacerte un parry Entonces tendré que atacarle Porque si no, te hace un parry que te quita toda la barra Bueno, por lo que decía, que son los enemigos gigantes Las porras le sientan mal Porque daño contundente, daño de machaque Entonces machaca a lo duro No es lo mismo, es verdad, es como una lanza o algo cortante Pues se ríen de ti en tu cara Hay que darle con algo contundente Te sacas una porra Como que le pica en el lomo A nuestro amigo A lo que decía de la curación En otro día lo enseñé Esa tontería de curación Tiene... Un extra, no tienes que gastar un estu Para rellenar la barra Y de estas veces que tienes que entrar a una zona Pues por lo menos que vaya con todo Aquí vamos a descansar Esta hoguera, me interesa mucho tenerla más 10 Para ir con 10 estu Vale Antes de morir No tengo que hacer hueco y tal Pero bueno, da igual A ver si me busco ya una armadura No tengo algo ahí Pues quedamos en armadura todavía No quiero comprar la armadura que nos venden Y nada, vamos aquí sufriendo un poco Y de tener un golpe nos quitan toda la barra Aquí tenemos un amiguito Que nos va a dar para el pelo también Pero bueno, entonces Si no lo podemos matar pasaremos de él Total, nos da... Nos da unas camas de aire de demonios A no ser que hayan cambiado A ver hombre que nos enseñe aquí algo, ¿no? Se está prendido Se está prendido Eh... ¿Por qué no...? ¿Por qué no tengo yo aquí...? Ah, porque tengo... Tengo que ponerlo... ¡Hurra! 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 En cualquier sitio No necesitas venir aquí Si no lo tengamos, la compraremos Espadas anchas Espadas bastardas Hachas de guerra Picos Estus Escudos Lágrimas de torre Este es un buen escudo Vale, vamos con el que compramos al otro Espadas 82 más 5 es C y C Tranquilo El patacho está muy bien Porque creo que tiene un buen escalado La espada larga, pues... Parecida Especial lo mismo Todo igual 3 de ataque y estoque Y el otro es todo de ataque normal Vale Lo he dicho A este tío No hace falta el garrote Si no... ¡Hola! Bueno, a ver si me lo puedo cargar A este hombre Hay que... Buscarle el costado Y aquí en esta zona donde estamos Golpe y golpe Y le vamos bailando Y en la zona esta Entre la cola Y el... Y el brazo este Aquí detrás Pum... Y pum... Y pum... Y siempre guardamos un poco de estamina Cuando salta y te engaza No podemos hacer mucho, eh Y siempre guardamos un poco de estamina Para saltar y para descubrirnos Y todo eso A ver, para poder dar el salto ese Si no te cazas Vale, saltar, pues... A ver, que os come un montón de estamina Eso... Ese fue un barrido Vale, ya está Ya está, ya aquí Siempre aquí En esta zona Que estamos cubiertos de la cola Y el golpe a la derecha este que hace Izquierda, no sé Cuando se pone tonto Un poco para atrás te cura Y volvemos Y volvemos Girándole Y girándole Como vamos en fast roll Podemos... Pillarle la vuelta más fácil Si fuéramos a medir un roll Es más difícil pillarle la vuelta Y cogerle la posición Cuando saltas de arriba Y cuidado con engancharse con las columnas y con las cosas Y siempre que podáis Coger vida Porque en un salto de estos Te quedas sin vida En cadena dos golpes seguidos Como tiene tanta distancia de enganche Te destroza Venga Mejor aguantarlo Y cuando ya tengáis la posición cogida aquí en el lomo Le dais Venga, y palo Y con paciencia Ciencia, que es la madre de todas las cosas Este juego sin paciencia Dejadlo Venga Cubrimos Y le buscamos el sitio Y palo Ya está Cuando veis que aquí se está poniendo un botón Ahí entre la columna y tal Lo atraéis para acá Que venga para acá Venga, vente para acá Que no viene Pues salto Le pedimos un salto ahí El salto le sienta más Pero Si la diáis Nos cubrimos Nos curamos en su cara Ya sabéis que como Como la liéis Que en cadena dos golpes Yo te destroza Porque hostia que no ha dejado No, no nos ha dejado Su arma O gran titanita de demonio Ya ves que Eso estará En los materiales Titanita de demonio En el especial En el especial Robado a una bestia de piedra Y sin rostro El demonio de titanita Que son estos Cuando el día del rey Arónimo falleció De varias luces surgieron grandes bestias A unos siguen Vredando por Lodra Y consumen el poder de titanita Pues estas armas de demonio Que se mejoran con este tipo de material Tampoco es una Llevar un bicho de estos por ahí Por el mundo ¿Aquí había un cadáver? Me parece que no Escudo de caballero Este creo que es el escudo Que llevaba el caballero aquel Que había en el demonio de Tauro Escudo de caballero Es peor que el que tengo Porque pesa bastante más Y tiene Un poquito más de estabilidad Pero lo demás no es nada mejor Por ningún lado No entiendo Este estético Poca, poca, poca cosa Y ya entramos aquí En nuestro jardín tenebroso Pero bueno, ahora tengo que investigar los dos Que esto Con cualquier recoveco te dejan algo No hay nada Aquí despistan estas luces Porque son flores iluminadas Pero no Parecen objetos Pues esta cena es muy buena Para Farmear Para farmear Muco venenoso De hecho A ver este tío Debe haber dejado muco venenoso Muco morado Que lo que te cura es el El veneno Perdona Si Cuando Cuando vayamos Hacia la que suelo hacer infector Necesitamos veneno Si o si Y hay que venir aquí antes Obligado A recoger y farmear veneno A no ser que lo quieras comprar Que vale un cojón Pues este camino Camino secundario Allí a los fondos vemos el valle El buco de horno muerto Y este camino Pues Lo haremos después Primero vamos a ver por aquí Porque por ahí ya conectamos a Este ya estaba eh Esa cosa mía Bueno estaba Va a estudiar de coña Apareció el tío Mugo florescente morado Este te cura del tóxico Muy importante También para hacer infectadas Vale Hostia Han puesto ranitas de estas Aquí ya Toma En la boca Golpe en salto Estas estaban en la zona de abajo Que ahora iremos Vale Esto por la A lo largo de poderes Pues le cuesta más El daño contundente Vale Vale Este este Creo que estaba antes Vale no lo he visto Venga venga Sí Muere No me gusta ir con la porra Pero no quiero sufrir en esta zona Sin saber lo que hay Porque estos enemigos Sin la porra Y sin la alabarda Como no tengo la alabarda Veis con la porra para asegurar Gran hacha Perdona Perdona No puedo usar esta habilidad 140 Menos 130 Porque no tenemos 32 puntos de fuerza Nos quita menos 113 puntos Y pesa 14 kilos Aumentan C en fuerza Se los he escalado Y E en Destreza Esto Pues pegará unos tiendes Tres par de colores Pero cualquiera lo Mira No se puede usar No tengo fuerza Y las dos manos Pues tampoco Para que se pueda usar las dos manos Si no me equivoco A lo mejor estoy equivocado No lo puedo asegurar Necesitas tener La mitad Del atributo Más fuerte Es decir Necesito 32 de fuerza Con 17 de fuerza En principio Debería de poder funcionar esto A dos manos Pero No tenemos otra actividad Pues que las 16 de fuerza Los tengo Necesitaré La mitad No se Por que coño no Pues creo que es El 50% De la mitad O sea 16 Más 8 O sea 24 24 me cuadra más Para poder usar las dos manos Un 50% más De la mitad No se si me he explicado Matemáticamente Pero vamos He entendido Si la mitad es 16 Pues La mitad es 16 24 8 más Si esto te os permitiría usar el arma A dos manos Ahora aquí tenemos El sello del emblema de las historias Que vendía este hombre Si no No podemos entrar Y aquí tenemos Nuestra hoguera O no Ya lo hemos cagado Aquí hay una hoguera Ahora Por lo menos que dejen algo interesante Hostia el anillo del lobo Me gusta A ver Anillo del lobo ¿Qué hace el anillo del lobo? Aumenta el equilibrio Como pone Unos de los cuatro anillos especiales Unos de los cuatro anillos especiales He regalado a los cuatro caballeros de Wiggler El anillo del lobo Pertenece al al Sol Al Sol Al Sol Al Sol Y no podía compararse con el espadón. ¿Qué es lo que pasa aquí en equilibrio 52? De 12 a 52 te aumenta 40 puntos el equilibrio. El equilibrio es fundamental por cuando hay pedazos bicharracos más adelante. Que te pegan un golpe y te desestabilizan y te tiran hacia detrás. Tener una buena estabilidad y un buen equilibrio. Lo que hace es que le aguantas mejor los golpes. Y no te rompen la guardia y puedes aguantar por las embestidas de los tíos duros. Por ejemplo, los caballeros con el espadón y toda esta gente. Le puede aguantar la hostia si tienes mucho equilibrio. El equilibrio te lo dan las armaduras. Pero como no tenemos armaduras. Hasta que subamos ese equilibrio que nos da el equilibrio que nos da las armaduras. Por ejemplo, aquí este no da 12 puntos de equilibrio. Pero este no da 5 y este no da 3. Esto da mucho equilibrio por eso porque son armaduras gordas pesadas. Cuando ya podamos llevar una armadura pesada, pues pretendiremos del equilibrio. Cuando ya tengamos nuestra armadura al caballero de élite. Si la encontramos por algún lado. Que este tipo está aquí más adelante. Pues ya no tendremos tantos problemas. Claro que no nos la podemos poner porque necesitamos aguante a tope. Pero bueno, va. Ya todo llegará. Mira, mira. Ahí está el primero. ¿Lo habéis visto? Este tío es lo que os digo. Pega una hostia que de bien de equilibrio es mejor. Lo importante es que... ¿Habéis visto la hostia que le he pegado? Con el salto en golpe. Con un... Esto lo ha dejado muy huevo. Me cago en... Importante. Mi Dios mío es la zona y después coger los objetos. Vale, ya estoy muerto. ¿Ah, no? Pues me ha salvado el anillo. Sí, sí, sí. Me ha salvado el anillo. Pensaba. Pero no. No ha sido así. Si te abrazan esos tíos... Vamos cagado. Esos tíos... Esos gigantes de piedra. Con una lanza. Ni se enteran. Sin embargo, con las borras. Son muy muy débiles. Porque es daño contundente. Y les machaca la armadura. Y la boya la armadura. No sé qué coño será. El efecto contundente realmente es que machaca. La boya o lo que sea. Entonces sienten el... Con un pincho. Pues ni se enteran. Ahora sí. Correr. Habrían que entrar por el camino. Vamos a hacerlo. Nos quedamos despacio enseñando y tal. Y luego vamos... Nos confiamos. Y un abrazo de estos tíos. No tenemos la vida suficiente. Y te destroza. ¿Qué haces? Esto se ha caído. Adiós. Lo bueno de estas armas es que tiene el golpe en salto. Esto se ha bloqueado. Capido verde flor. Capullo verde en flor. Y el agua verde conforme al fragmento de la recuperación de energía. Esta hierba amarga se puede cosechar en grandes cantidades. Pero suele crecer sola una vez al año y cerca del agua. Esto aumenta la regenera de la estamina. Lo que te hace es el niño de clorante y el escudo de hierba. Que a ver si lo encontramos también por aquí cerca. Pues básicamente eso. Necesitas estamina para generar rabia porque tiene un combate difícil. Pues te he tomado una de ellas y ya está. No, 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 no. Ay, Dios mío. No estamos manqueando otra vez. Bueno, habéis visto qué es eso. Me acaban de dar un estuve gratis. Cuando se aviva una llama, una hoguera, la hoguera está... Cuando alguien aviva la hoguera, te dan un estuve de regalo. Que lo sepáis. Bueno, repetimos zona. Bueno, esto no... No es malo del todo. Aunque sea... Aunque lo podríamos hacer fuera de cámara. Pero estamos farmeando aquí al cabo. Esto ahora nos ayudará a subir niveles. Y llegará el momento que tengamos los niveles suficientes para romper el juego. Y que ya no nos toquen las pelotas, las tiendas. Para ni nadie. Bueno, de momento pues toca aquí un poco sufrir. Pues que no tenemos una armadura medecente. Tampoco queremos una armadura. Mira, mira, mira. Hostia. Hostia, que se le va a la mierda el farmeo. ¡No! Ya está. A la mierda el farmeo. Me acabo de perder 5.000 almas, me parece. Me cago en mi... Ha hecho de verdad, ¿eh? De verdad, todo por hacer gilibollas. Y una vez le he pegado, es un golpe en salto. Le voy a darle un golpe normal. Ha hecho de verdad, ¿eh? ¡Dios! Voy a ponerme cómodo, porque si no, ya me estoy poniendo. Estos, los tíos, estos no tienen nada. Y estoy sufriendo como si fuera esto. No, 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 no. No, 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 no. No puedes recular. Recula hacia atrás y te caes por el precipicio. Pues ahí hay tres tíos y un gigante, ¿sabes? Antiguamente había una trampa. Que habían tres tíos ahí, metidos. Que cuando te acercabas a coger el objeto... Entonces te atacaban. Bueno, aquí directamente ya está activado. Y preparad para la guerra El asalto solo anda Podría encadenar dos golpes Golpe en salto Y luego otra vez un golpe fuerte Con la porra Y si pillas al gigante Pues seguramente te lo cargue Venga sal Se han quedado pillado Joder Me queda aquí pillar al tío Venga hombre Habéis visto lo que pasa ¿no? Si atacáis en salto contra él Es golpe contra golpe Y morir Soy demasiado malo para este juego Esto me está muy bien por vacilón Y pensad que he podido hacerlo Y que no iba a tener problemas Creo que a lo mejor luego iré más sobrado Y más tranquilo Pero ahora mismo voy Que como me tocan Me quitan media barra Tengo un arma que no me gusta No tengo mejor arma Estoy pegando cada mancada Porque yo no Estos tíos no los mato así Normalmente vengo yo aquí Con mi alabarda Y le voy a atacar un poco más lejos No me meto ahí La trompa de ellos Para que me den el golpe Nada más Nos vamos a ir bien abajo La cien infectada Con bastante muco venenoso De ese y de todo Porque no paran de caer Estos tíos igual Palo y palo Soy demasiado Mira, mira, mira Golpe en salto tiene eso Que te atacan Y te lo comes también Ya ves quién puede más Y ahora mismo no puedo Porque es una mierda de armadura Y Venga, amigo Voy a usar más el golpe de salto Me ha pillado el golpe de salto El de al lado Un golpe Una muerte Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Empezamos bien con el demonio Y tal Ya se me está complicando esto No hemos hecho nada Llegamos ya un montón de tiempo Y no hemos avanzado Una mierda Y me matan Y me matan Y me matan Y me matan Y esto Señores Tarzón Este Tarzón Te mata Te saca de tus casillas Ya vas descentrado Vas cebado Solo vas corriendo A coger tus almas Las pierdes por el camino Te matan Tú quieres ir a una zona No puedes Soy un tonto Te toca las pelotas Me cago en la puta De los paredes Un salto Es que te arriesga A que te pegue un salto Y se te Esto no tiene distancia Ninguno Después de tanto sufrir Ya no me sienta Y me matan Aquí Tenemos que tener alma Aquí ya Para aburrir ¿Veis la oquerica Aquí que viene Mira venido Pues nos la han quitado Ahora viene aquí Una zona Grande Para no tener Para no tener hoguera Venga anda Venga va Es muy lenta La porra No me gusta Gigante está aquí Nada más que puede Atacarle de frente No lo puede rodear Para darle por el lado Eso que nos hace Nos Nos hace Se llama Divino paseo de paz Me parece Lo que hace Es que Te hace súper pesado Te hace un factor Y no te pueden mover La única opción Que te queda Es cubrir el golpe Y ir hacia atrás Hasta que se te pase la Los tíos pegan Los tíos pegan En una hostia Muy gordas Ok Te atacan desde lejos Y no te puedes cubrir Porque no le puedes hacer Backstab Y entonces Te las comes Tienes que separarlo Y aquí ni nada Entramos en esta zona Entramos en esta zona Tienes mal de ojo Que según la leyenda Tienes mal de ojo Una bestia oscura Que atacó a la fuerza Del mal de ojo Aún perdura A solo DPS Los enemigos caídos Cada vez que matamos A un tío Nos dan un porcentaje De vida Entonces Si matan muchos enemigos Va recuperando vida Poco a poco Que vais a coger otro Que no nos Este tío Se va a levantar ¿El tío eso qué es? Vale Antes de que se levante Salto Eso no lo hemos cargado Esos bichos Estaban antes Colgados en el árbol Y no se movían Pero tienen programación Para que se muevan Y anden y todo Habían dos colgados En el árbol Y ya está Aquí hay un tío Que está aquí Esperándonos Supongo que Es que ha visto Ya este trozo de vídeo No lo digo al principio Del vídeo Pero no me Aquí tengo un tío En el árbol Ese bicho No lo digo al principio De los vídeos Pero estoy jugando A ciegas Aunque sepa jugar Espada recta de actora Buena espada Problema de la espada Que necesita Fe creo Esto estaba Al lado de un dragón Por haber perdido Correcto 80 de mágico 80 de físico Y necesito Fe 120 de divino También Esto es una buena espada Necesito Fe 14 Tenemos que detener Hasta 14 de fe Hay que dar Dos puntos A la fe Acordarse Total Imán Espada de actora Pues está muy bien Que esté aquí Que venga así De clérigo Y tal Aumenta con la fe El daño Yo siempre bordé Por aquí Para todo el que me venga Pues tengo Camino hacia atrás Pero Como no sé Como están los Aquí los enemigos Golpe en salto Y golpe Primario Y este bicho Igual Pues los dos bichos De los árboles Están Pero aparte Hay uno en el suelo Aquí tenemos Otro gigante Por aquí Sería el boss Por aquí Hacia arriba Estaría el boss No sé si lo vamos a hacer En este vídeo Vamos a intentar Abrir la zona Y el boss Iremos ya en el siguiente Y zona nueva Vale Aquí no hay nada Simplemente boss Bueno Bueno Y aquí ya Cuando vayamos A poner el boss Ahí hay algo especial Por si intentarlo detrás Pero vamos a cargarnos A este Hay que intentar Levantarlo uno a uno Como aquí Tenga muchos enemigos Te reviento Ya habéis visto Que no tenía cojones Al llegar Salto Y golpe Y así Con la porra Con una Ya te digo Si no te iba a ir la porra Olvidarse A ver Tengo miedo De que se levanten Muchos vayan a por mí Aquí antiguamente Había una cerrona Muy gorda De que hay uno ¿Veis? Sí Vale Estos tíos Dos tíos De estos gigantes Que están en el suelo Malo Más tíos en el suelo Ojo con los árboles Como tocan las pelotas Acá hay otro ¿Lo veis? Falto Vale Y parece que ya Solo queda este Vamos a hacer lo mismo Salto Y golpe Son muy débiles A esto A golpe Con su mente Sí Pues aquí estaba Mi querida armadura De guerrero de élite O sea que Ni armadura Ni capullo Aquí vamos Bueno pues seguimos Segunda zona descubierta A falta Del boss El boss que termina Aquí Como vamos De Vale Vamos bien Termina aquí Me refiero Esta parte del boss Que aquí tenemos Una oculta Y tenemos Más zona de bosque Acordaos Cuando he muerto En el precipicio Realmente Me he muerto Al vacío He caído A esta zona De aquí Ranita Anillo de Cloranti Anillo de Cloranti Señora Este anillo Estaba tomado Por como Una zona Oculta Del juego Que no tiene Ni por qué Y que es opcional Y te lo dan Aquí Bueno Esto Esto Y esto Fuera El anillo Logro Digamos El anillo de Cloranti Este anillo Antiguo Con una base De flor verde De gran tamaño Es el origen Del conocido Acceder a la generación De Stamina Para recuperar vida Prefiero Stamina De momento Si encontramos Escudo de hierba Empieza a ser Las tres flechicas Verdes Ahora Al atacar Enseguida Nos sube la barra Ahora tenemos Más Mejor Vamos Cuanto más Estas minas Hay más aguante Mejor Y este tío Lo cargamos También Porque si tenemos Que huir Solo faltaba Que nos taponan A la puerta Siempre tenemos Que tener Un camino De escape Un camino De vida Mira 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 Lo tenemos Aquí Levanta Levanta Chaval Levanta Chaval Tiene el golpe Golpe en salto Y otra vez Al golpe fuerte Bueno Bueno Por aquí Por aquí Por arriba Aquí tenemos El gigante De la No podéis No podéis atacarle Hasta que se levante Porque si no Está como Inmunorable Y si tardáis mucho Como más pasa a mí El golpe El golpe te lo llevas El golpe te lo llevas Venga Hambre Estás andando Estás andando ¿De cuando salta? Es que la verdad Que en el juego original Hay dos o tres Tienes de nada más Entonces te las cargas Y ya está Quisos no lo cuentan más Y dropean Por el clorante Este El consumible De stamina Pero sin llegar A No Vamos a apurar ¿Veis? Sin gastar esto Para los picos Estos Vine muy bien ¡Hombre! ¿Cómo es el tío por mí? ¿Sabéis qué mierda hay aquí? Aquí creo que no había nada Escudo de la araña ¡Venga! Otro objeto fundamental Para la ciudad infectada Toda esta zona Que Del bosque Que es para el veneno Para irte abajo Tienes que farmear veneno En mucos dorados En mucos florecientes Y tal También te da El escudo de la araña Perdonad Y ahora Como veis Tiene más estabilidad Más resistente al fuego Tiene un poco menos La electricidad Y la misma La magia Esto lo que hace Es que El escudo de los bandidos De la montaña Tiene una forma única Con una araña negra Porque la baja en la superficie Es resistente al veneno Esto resiste al veneno Cuando te meten Al primero Tengo que te meten Una darda Y esto te hace Que tú aguantes el veneno Que cuando bloqueas La barra de veneno No te sube Si golpean ahí La barra de veneno No te sube Eso Para esa zona Como que Lo llevas sí o sí O pídate Porque el tóxico Es muy hijo de puta Y te pegan un viaje Y te suben Bueno ¿Qué tenemos aquí? Aquí había un gigantón Había un gigantón De verdad De verdad Me he puesto una hoguera aquí Ha puesto una hoguera aquí A tomar por culo Y Bueno pues nada Bueno esto Básicamente Hay que saltar ahí Sin caerte Y volver Aquí antes estaba Niño del lobo Aquí Y cogías Lo cogías Y te iba Y ahora te lo dan Nada más entras Para que no tengas problemas Hay que saltar ahí Con cuidado Bueno pues ya está Tenemos toda la zona De bosque abierta Vamos a enganchar Vamos a hacer la otra zona Que nos queda Ya el boss Lo dejaremos Para el siguiente vídeo No va a ser que Muramos varias veces Y tengamos problemas Bueno Pues nada Ponemos espacio Aquí Había un Eso que mierda Eso que mierda Es No me jodas Corre 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 Ha hecho un gato Cáete Cáete Por favor Cáete Cabrón Cáete 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 Hijo De puta Han puesto Un gato Aquí Esos tíos estaban en la zona esa Donde está Que hay que usar el emblema de Victoria para entrar Ahí Que pone aquí Cuidado con Boscada Esto será del juego original Los comentarios No te vayas Vale La he perdido Volveré a ella Tranquilo que moriré Te pones un gato ahí para que no vente por aquí Que hijos de puta que son Este es nuestro amigo Esto hay que buscarle Una zona de lucha Y la zona de lucha Siempre hay que tener un huesito donde luchar Vale Solo estoy corriendo para allá Que desgraciado Bueno aquí hay una buena zona para luchar Este amigo es el de la labarda Cuando podéis hacer el crítico Aprovecháis y os curáis ¿Vale? Este es el backstab Y si queréis vacilar Pues de un golpe de salto Pero cuidado que este Como te cace Te encadena dos de golpes Que no se le acaba la estamina Que está muerto A la barda del caballero Aquí 245 Fuerza D Destreza E 32 y 18 14 kilos A la barda del caballero Que me le dan Lordran Que me le dan Lordran Se usa para luchar Contra los demonios Del caer El enorme movimiento Que hay que hacer Con el cuerpo Para luchar La verdad De la gran tamaño De su apesar En aquellos tiempos Pues dicen que es la hostia Pero claro Como todas las armas No puedo enseñarlas Porque no tengo los atributos Entonces hace Una animación Más Bueno Este tío Si seguimos para abajo Custodiaba El escudo de hierba Pero ya no sé Que custodia Aquí hay un objeto A ver que objeto Hay aquí Un gran escudo De piedra Vamos Un escudo De tres pares De cojones Que pesará Una quintal 20 kilos Pesa Este es el De los gigantes De piedra ¿Quién va con esto? Escudo gigante Y mucoso De que usa Guardián del jardín Teneroso El caballero De piedra Este caballero Es fruto De la magia Antigua Y este escudo Está embuido Del mismo poder Pero también Es extremadamente Pesado Te necesita Lo que sé Bueno Aquí hay Un Aquí hay Un De esto ¿Cómo se llama? Una hoguera Ah no Ya no hay hoguera Ya no hay hoguera Pues entonces Nos vamos a enseñar El camino Aquí había una hoguera Creo que era aquí Y sube A una zona Que ya Enseñaremos Más adelante Porque ahora es tontería Es tontería Mira el pulgón no muerto Que guapo Es el puente El puente del drago Bueno a ver Ahí tenemos A la hidra ¿Tenemos enemigos o algo? Se mueven Bichos de estos De Ah vale 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 por aquí Conectamos al pulgón no muerto Pero no tenemos La llave seguramente No la tenemos seguro La llave En principio Nos la da Ahí está nuestro amiguito Ya lo veréis A ver lo veréis Tengo muchas ganas De verle la cara ya Como ¿Qué iba a decir? O sea aquí había unos Estos de cristal Estos como veis Son más duros Son más duros que los otros Pero por lo menos Igual podemos Hostia Otro gato Otro gato no Otro gato no ¿Cuándo estos bichos coge? Bueno estoy muerto Estoy muerto No estoy muerto Vale Pues chicos Me parece que hemos terminado ya el video de hoy Ah che que mamá Que yo si le estaba Estaba en el lateral Lo dicho Voy a intentar recuperar la alma Y si no Pues Porque claro El El otro gatito Seguirá estando ahí Porque me lo he cargado De aquella manera Porque se ha caído Esos gatos No deberían de estar ahí ahora Madre mía Como veis Estos tienen un golpe y poco Pero la otra zona Los enemigos son del nivel De la zona de En vez de las artorias Porque se entra por ahí Pero se sale por el otro lado Y el nivel es el mismo O sea Son más duras Necesita ya más dos bajos Con un arma en condiciones Y tal Ahí está nuestro amigo otra vez Aquello es que no lo hemos dejado ¿Qué? Ya perdéis mi alma Lo sabéis ¿No? Se ha caído Pues entonces mi alma La he de recuperar A ver Eso blanco que hay de abajo Entonces es una mata O es un objeto El segundo punto de abajo Entonces es que me lo he dejado Esto es el lagartijo este Que no puede dar material Pero Venga vale Estos bichos una vez los matan No aparecen más Si no los mata De segundas te vuelven a dar Ah pues soy un objeto Supongo que el caballero Me ha despistado Eso me va a ir a cogerlo Si básicamente te tiras por aquí Lo coges Amadera de cuero Guantaret de cuero Este es el set Del cuero Uno de los accesorios protectores Esto es una armadura de cuero No tiene nada Bien No vamos todavía A los finos Que ya nos deis Ya hemos 16 de 56 Estamos ahí Ahí a nada Vamos a quitarnos los guantes A los guantes Si tenemos ya Fast roll Ahora que se va aumentando Poco a poco Al final Vamos a quitar el jabalí Vale Lo dicho 12.000 almas Ahí hay un gato No sé que habrá ahí abajo Paso de ir a por el gato Y que Creo que ya es una mierda Ahí se ve Al fondo eso blanco Tiene que ser un objeto bueno Pero el gato Uff El gato Ese gato Es muy duro Y si vamos corriendo Y lo cogemos Ahí hay un tío Esperándonos de pie Vámonos Déjalo Ya volveremos aquí Cuando tengamos que bajar Lo dicho Vamos a la vera Mejoramos Y en el siguiente vídeo Vamos a ponerlo en un A Que nos den la llave Para entrar a esa puerta Donde acabamos De dejar Porque tengo ahí un amigo Que lo necesito Ya Pero ya Ahora como no esté No, aquí No vamos a hacer nada Vamos a Vamos a Mejorar Vamos a gastar Salmas de mierda Que no hemos encontrado Que no hemos encontrado Todo lo que hemos perdido En el camino Me toca más la moral Subir de nivel Aguante 18 puntos Y un punto más A vitalidad ¿Qué hacemos con el aguante? Pues ahora Seguramente ya nos podemos poner Los aguantales de acero Ah no? Pues seguimos todavía Nada Nada Pues si no podemos llevarnos No podemos llevarnos No nos quitamos Aguante Pesan 2,8 Y los cascos 2,6 2,5 Un yelmo de estos No Pues nada Fuera Si no se puede Ya podremos Hombre A lo mejor El aguantale pesa 3 Y este pesa 2 Nada No hay manera No hay manera Quiero yo tener aquí No Nos falta bastante todavía En tabla Pues nada Chicos Nos vamos a dejar aquí Voy a hacer Me voy a poner vivo Se lo explicamos En el siguiente vídeo Vamos a intentar Cargarnos ahora Un saludo Y gracias por todo